Mexicanos, mexicanas, el día de hoy los saluda su servidor Jaime del Canal Crítica. El Mx13 de abril del año 2021 tenemos por supuesto muy relevante información y hoy platicaremos en torno a dos noticias en particular. La primera noticia es en torno a lo que dio a conocer hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador referente a una vacuna mexicana que estaría llegando aquí a México, sería producida en México y que sería sobre el tema de COVID-19 y sería lista para finales del año 2021. Tenemos por supuesto las imágenes, les estaremos compartiendo un breve fragmento de esto que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador y que es una excelente noticia para el pueblo de México porque hay que recordar que en estos últimos días, en estas últimas semanas había estado el debate de si Estados Unidos no nos estaba proporcionando las suficientes vacunas de que si no se había llegado a lo estipulado, los contratos y demás, se generó todo un debate, una controversia y bueno, hoy ya tenemos esto que es histórico, la vacuna patria que podría estar ya a finales del año 2021. La segunda noticia es algo que ocurrió en Tuxla Gutiérrez Chiapas y que involucra al Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El pueblo de México se cansó y ahorita veremos lo que ocurrió en una sede del PRI. Vaya, las cosas salieron bastante de control. Les tenemos esta muy relevante información. Quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esa información te va a interesar. Vamos a arrancar con la información. La primera noticia histórica. Patria, la vacuna mexicana contra el COVID-19 estaría lista a finales del año 2021. Vean nada más. Más notas, más información. La 4T estima que Patria, la vacuna mexicana contra el COVID-19 estaría lista para finales del año 2021. Esto, evidentemente, fue noticia nacional, fue tendencia nacional. Y aquí les tenemos algunos detalles para que ustedes vean lo que ocurrió el día de hoy. Vamos a poner atención y posteriormente nos vamos a pasar al terminar de ver este pequeño fragmento con el segundo tema. Pongan atención, mexicanos. Patria tiene seis sitios de estabilización. Es una nueva generación de expresión de la proteína. Algo importante es que esta estabilización que genera la vacuna necesita estar en una forma como un tulipán. Cuando el virus invade, la proteína de la espícula se vuelve como una lanza. Entonces, esta forma de lanza ya no permite la formación de anticuerpos adecuados. Entonces, necesita estabilizar la forma de tulipán. Y esto es lo que se está haciendo de manera muy importante en este desarrollo. Sería una segunda generación de vacunas contra coronavirus. La propuesta de la vacuna Patria destacó entre las demás por su rigor y solidez científica. Fue seleccionada por el Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud Pública, coordinado por el CONACYT. Es importante para México una agenda de Estado en desarrollo de ciencia y tecnología en vacunas, como lo sería también en nuevos medicamentos para diferentes tipos de enfermedades. Construido a partir de una iniciativa de innovación abierta, el diseño de Patria ha cumplido con los requerimientos regulatorios y utiliza como vector el virus de Newcastle por sus múltiples ventajas. El desarrollo vacunal Patria ha demostrado su efectividad contra la COVID-19 en las pruebas aplicadas en distintas especies de animales. Por lo tanto, se anticipa que la vacuna Patria tiene altas posibilidades de ser segura y eficaz. No es dañina para los seres humanos. Se usa un método de producción muy similar o idéntico al de otras vacunas que se están usando frecuentemente en el mundo. Son vectores que no dan lugar a efectos adversos, son vectores que tienen una gran capacidad de inducir una respuesta inmunogénica fuerte, una capacidad de protección muy fuerte, y es lo que queremos probar ahora con los primeros ensayos que van a comenzar. Bueno, ahí está este mensaje que se dio a conocer el día de hoy en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que ustedes opinan al respecto de esto? Es histórico. En lo personal, yo lo creo que es histórico, es importantísimo, es muy relevante, es un avance importantísimo. Una vacuna mexicana, el hecho de ya no tú estar dependiendo de otros países, porque hay que recordar que hemos estado adquiriendo vacunas de Rusia, el caso de la Sputnik V, el caso de la vacuna Pfizer de los Estados Unidos, CanSino, la vacuna china. Bueno, aquí se trata de que nosotros tengamos nuestra propia vacuna, y no tener que lidiar con todos estos problemas que se presentaron en estos últimos meses, como Marcelo Ebrard fue a denunciar, a presentar su queja ante la ONU contra el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya habían contratos, ya se había establecido, ya habían quedado en un acuerdo, y ¿qué hizo Estados Unidos? Nos quedó mal. No se entregaron las vacunas, y eso es algo que no debe ser así. Por ende, esta es una muy buena decisión. Bueno, ahí lo tienen ustedes, lo informa el día de hoy el gobierno de México de la mano del CONACYT. Como tema secundario, fíjense nada más, es que les digo que los pristas, por momentos creen que se va a salir con la suya, estos pristas creen que el pueblo de México sigue dormido, que el pueblo de México simplemente les va a creer sus mentiras. indígenas trextales incendian sede del PRI en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Sí, mexicanos, están viendo bien las imágenes, esto ocurrió en estas últimas horas. Indígenas del municipio Chanal incendiaron sede del PRI en Tuxtla, Gutiérrez. Esto debido a que, según sus propias palabras, están molestos con la designación del candidato a la alcaldía a dicho lugar. La manifestación tuvo lugar en hacer el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Los indígenas argumentaron que ellos habían elegido por usos y costumbres a Roberto Pérez Rodríguez para que fuera su candidato a presidente municipal. Sin embargo, de última hora, el líder del PRI Estatal, Rubén Suárez, lo quitó. Por su parte, Pedro Velázquez, uno de los representantes de Chanal, declaró que en el prediscrito participaron más de 8 mil personas y avalaron a Pérez Rodríguez, la gente no va a permitir anomalías. Roberto va a ser nuestro presidente para 2021, aseguró. En tanto, Félix Méndez, otro de los voceros de los militantes del Revolucionario Institucional en Chanal, declaró que en 2018 los dirigentes estatales del PRI hicieron lo mismo. O sea, para que ustedes vean que a estos tipos no les interesa lo que decide o quién apoya el pueblo de México. Pues no se dejaron. Aquí están las imágenes. Aquí tenemos más medios de comunicación. Aquí se puede observar más a detalle. Ahí lo ven ustedes. Fueron los propios simpatizantes al partido político. Sí, podemos decir lo que sí. Son esos indígenas quienes están apoyando al Partido Revolucionario Institucional, pero una serie de anomalías. Él, tú estar quitando estos candidatos, decir, bueno, es que ya se había llegado a un acuerdo, ya se había nombrado en este caso a este personaje Pérez Rodríguez y finalmente lo quitan. Pues, ¿qué hace el pueblo? Ya no es como antes. Ahora sí se enojan, se levantan, se manifiestan y ahí están las imágenes. Pues, ¿qué les parece mexicanos? Les digo, son cosas que ya hoy en día aparecen frecuentemente. El día de ayer nosotros veíamos como hubo un agarrón de chongo entre el PRI y el PAN allá en Chihuahua. Si todavía no ven ese video, los invito a que vean esa información. Muchos dicen montajes, serán teatros todo esto. Ya muchas veces no se sabe. Último tema que vamos a analizar el día de hoy, pongan atención, la ONU propone impuesto solidario a los ricos del mundo que aumentaron su fortuna durante la pandemia. Nada más. Y este es un mensaje para Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, dueño de Teba Azteca, dueño de Delectra, ya conocen a este rufián, a este pillo. Él fue uno de estos beneficiados de la pandemia. Incrementó su fortuna. Entonces, aquí la ONU propone este impuesto solidario a todos los ricos del mundo, donde ya dio el visto bueno el hombre más rico del mundo, quien es Jeff Bezos, el directivo de Amazon. Pero hay más empresarios que han aumentado las cifras, su fortuna, y que aquí sería muy bueno que Ricardo Salinas Pliego también se apuntara a la lista. Yo lo veo muy bien porque hay que recordar que luego de esta pandemia las cosas se pusieron bastante complicadas. Mucho puede decir la oposición referente al caso del tema económico, si México no ha avanzado como se tenía previsto. Bueno, es que también llegó la pandemia y eso por supuesto estancó el crecimiento económico. Entonces, de igual forma, ahorita ya el Fondo Monetario Internacional dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador manejó bastante bien la pandemia y que ellos prevén que haya un 5, un crecimiento del 5% para México este próximo año. Entonces, eso es muy bueno. Han existido muchos, muchos resbalones, no solo aquí en México, sino a nivel internacional, distintas partes del mundo en temas económicos y yo esto lo veo muy bien. ¿Qué les parece a todos ustedes esta propuesta que da a conocer la ONU? Mexicanos, un gustazo tenerlos hoy en esta video de información, que pasen un excelente día. Los saludó su servidor Jaime del canal Critica Duramex. Me despido y nos vemos a la próxima.